1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¡Suscríbete al canal! 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 El edificio de piedra que ha sido en el tiempo justicio, barraca y museo fue levantado por obreros y naturales, bajo el auspicio de la cruz y la corona Las piedras fueron capilla, dedicada a la misericordia y el socorro de los desprotegidos ¡Suscríbete al canal! Los muros cambiaron de visión y de talante Surgieron bocetos y murales, retrato de distintos tiempos y una historia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.